Un saludo a todos los fanáticos de Boxeo de Colombia, con ustedes una vez más Juro García, saludos por acá Fanáticos, vamos a entrar en tema de conversación rápida, de acuerdo con información difundida por Salvador Chava Rodríguez de ESPN Canelo Álvarez ya tendría listos sus próximos rivales para el mes de septiembre Y digo próximos porque tiene que seleccionar a uno de los dos, es decir, los dos finalistas serían nada más y nada menos que Edgar Berlanga y Germán Charlo Hermano de Germán, a quien Canelo ya venció previamente por la vía de la decisión unánime La pelea estaría pensada para el próximo 14 de septiembre, aunque la misma podría retrasarse entre una y dos semanas Lo que sí es claro es que parece que Edgar Berlanga será el ganador de este boleto de oro para enfrentar al Canelo Álvarez en el mes de septiembre En una pelea de campeonato indiscutible, de peso super mediano, las 168 libras Y quizás quieran vender esta pelea como un nuevo capítulo en la historia de México contra Puerto Rico Recordando que Edgar Berlanga tiene raíces puertorriqueñas Así que es lo que tenemos hasta el momento, aparentemente la próxima pelea de Canelo Álvarez será, repito, 14 de septiembre La fecha podría retrasarse entre una y dos semanas Y los rivales finales, o mejor dicho, los finalistas para enfrentar al Canelo serían Germán Charlo y Edgar Berlanga Sigue muy pegado acá a Boxeo de Colombia porque vamos a seguir ya la mejor información disponible sobre el mundo del pugilismo profesional Gura García con ustedes, cuídense mucho, nos vemos en la próxima